... Nos ubicamos nuevamente en inmediaciones de lo que es la nueva casa de gobierno de la provincia de Córdoba. Desde aquí le vamos a presentar un informe que tiene que ver con una industria de fabricación de maquinaria agrícola del interior de la provincia de Córdoba. Estamos hablando de Agromec que presenta un nuevo producto que tiene que ver con la caña de azúcar. Y ahora pasamos de la ganadería a la caña de azúcar, al norte de nuestro país, fundamentalmente a Tucumán. Un nuevo acoplado cañero. Bueno, el acoplado cañero nace un poco. Nosotros trabajamos Agromec, cuenta con 200 concesionarios en todo el país. Uno de ellos está en Tucumán, en capital. Y nos tiró la inquietud que estaba entrando implementos importados para la cosecha de la caña de azúcar. También viajó el ingeniero Bertone a lo que es la Tucumán, la zona de Florida. Y ahí se trajo fotos y vio el implemento. Lo desarrolló acá en la planta, se hizo un prototipo, se llevó a probarlo. Y bueno, efectivamente, en ese no hubo que hacerle nada. El prototipo quedó allá, no lo entregaron más. Y bueno, hicimos una serie de cuatro cañeros nuevos para el mercado de la caña. Y fueron vendidos, están trabajando. Es un acoplado con un chasis y una cuba grande que se eleva y se inclina hacia 45 grados sobre el camión. Va al costado de la cosechadora, cosechando la caña de azúcar en trozos. Entonces, eso va cargando 6, 7 toneladas y después saca del campo para cargarlo en camiones. El problema que había es que antes se hacía mediante camiones. Pero hoy los camiones no pueden entrar más porque el piso no lo permite. Entonces, mediante estos cañeros, contractores, se puede enganchar hasta dos carros a la vez, uno tras el otro, y se coloca en los caminos y se descargan para los camiones. Bien, Daniel. Hemos repasado la historia de Agromec, los nuevos productos. Y seguramente también, en el mismo momento que están terminando de poner en el mercado nuevos productos, se está pensando en cosas nuevas, con lo cual, felicitaciones. Y por supuesto, a seguir trabajando todo este gran equipo, comandado, como bien dijiste antes vos, por don Bartolomé César. Bueno, sí, venimos de escuelas de él y todo un equipo, siempre trabajando sobre implementos nuevos. Agromec ahora, cuando termine el ingeniero Bertone, ya con los manuales y con todo lo que es la parte técnica para llegar al campo, al operario, se va a estar estudiando dos implementos nuevos. Que no lo vamos a decir porque estamos ahí, pero va a ser dos implementos nuevos. Aparte de todo esto, en la misma nota, quiero agradecer, tanto sea Bartolomé César, por ceder estas palabras, y agradecer a todo el personal de Agromec, que junto con ellos, se hace esto día a día, y luchar codo a codo para que Agromec crezca, saquemos más implementos en el mercado, y podamos trabajar también para exportación, para que nuestro pueblo siga creciendo y la gente que está acá, los chicos que vengan, que podamos darle trabajo y no inmigren a otro pueblo.